¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y sed bienvenidos una vez más a este apartado donde hago yo mi Shabuza o muestro alguna de ellas, alguna que pienso que os puede gustar. Y bueno, antes que nada, perdonad porque esto lo estoy grabando con el móvil. Recordáis que os dije que tenía pensado subir un vídeo de Pokémon GO y otro sobre una especie de documental acerca de mis vacaciones, ¿no? Pero durante las vacaciones se me ha jodido la cámara. Y bueno, este pues lo subí con el móvil pero no sé, no me gusta grabar con el móvil. Así que supongo que esperaré a financiarme otra cámara cuando pueda. La cosa que el vídeo que os traigo hoy es de cómo haceros una máscara de Splicer. Ya sabéis, ese Junkie, esa criatura que encontráis en Bioshock. La verdad es que se me ocurrió así de repente porque estaba yo... Me iba a hacer una para una fiesta en la que una amiga me dijo, eh, vente, vente con unos amigos, bla, bla. Y ahora me lo dijo, no sé, me pilló un poco desprevenido. Y yo, si ahora quedé en mi disfrazo, pensé, bueno, yo tenía mi mona de refugio 101, pero... Bien. Otra cosa y acordé con ella en disfrazarme de Splicer. Y eso, algo que se puede hacer en un día. Vamos, de hecho, eh, yo lo hice prácticamente en un día. Y, bueno, es sencillo, así que aquí os lo dejo y, bueno, espero que os sirva. Aparte de la base de la máscara, que será la máscara, necesitaréis un trozo de cartón. Unas tijeras, cola blanca, pintura, a ser posible, amarilla o ocre. Spray o pintura blanca. Y una cinta de fliso. No sé por qué gastar la cinta entera, obviamente. Para empezar, dibujamos una cinta de oreja del conejo, el tamaño que queramos, en nuestro cartón. Y procedemos a recortarla. A continuación, pues, la adaptamos a nuestra máscara base. Que, como ya he dicho, puede ser de cualquier tipo. O sea, yo, para una máscara una vez, usé una de blanca nieve, ¿vale? Y luego procedí a darle retoque, a recortar lo que es el plástico. En esta ocasión he usado una de gato. La oreja, pues, se la ponemos en su lugar y la ajustamos con cinta aislante o con fliso. Eso sí, es importante que le pongamos papel untado de cola blanca, que no sea apestosa como la mía. Con agua, ¿vale? Para que se endurezca y quede una capita homologada, por así decirlo. En el que no se note, pues, la chapuza que hemos hecho. Además, esto le va a dar fijación a la oreja. Con lo cual, si le das algún chorlito a la oreja o golpecito flojo, no se te van a caer. Recordad darle, fundamentalmente, por todo lo que rodea a la oreja. Tanto por delante como por detrás. Y bueno, por la zona de abajo no hace falta que le pongáis ni os compliquéis la vida. Durante el pintado, chicos, pues, no tiene mucho misterio. Aplicáis el spray, poned mascarilla, eso sí. Y bueno, poned papel en el suelo o la mesa o donde estéis. Y no dejéis ningún hueco. Recordad dejar secándose la máscara en un lugar ventilado y fresco, al aire libre y, si es posible, al solito. Bueno, pues, a la hora de decorarlo, ya sabéis que el colorcito ocre y amarillo que os he dicho al principio, pues, es lo que nos va a hacer falta. Podéis hacer una mezcla de ambos o aplicar el tono más amarillo, más bien que el cobre. Pero bueno, lo que le vais a dar es los bordes de la máscara y lo que es la decoración facial. Que es una especie de rombo arriba de la cara con un pequeño solecito o similar, bueno, no sé exactamente lo que es. Y una decoración alrededor de los ojos que parezca como una especie de enredadera. Y bueno, ya tenéis vuestra máscara. Pero si os gusta la sangre, más que tantino, o queréis darle un poco de realista, pues... ¡Dentro sangre! Bueno, pues, eso es todo. Recordad siempre utilizar los materiales y protección adecuada, ya sabéis, mascarillas, guantes... Y bueno, en este caso, las colas, cartón, tijeras, cúter, etc, etc, etc. Recordad también que hay dos tipos de máscara. Tenéis la de gato, la de conejo, hay como una mariposa también. Una de... pájaros, que no salía la palabra. Y no sé, me parece que había otra, no la recuerdo ahora. Y bueno, hasta aquí todo. Like si os ha gustado el episodio de hoy. Dislike si no, dejad comentarios, suscribíos y... ¡A echarle maña! Venga, vamos a dos y vos. ¡Chao! No, 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 no... ¡A echarle maña! ¡A echarle maña!